Va a entregar nuestro amigo José Carma, el fotógrafo, ahí está, con este los aplausos para José. Y va a recibir el premio también, teniendo en cuenta que es un cortometraje de otro país de Argentina, en este caso, el actor también de Latas Vacías, Aníbal Ortiz, fuertes los aplausos para Aníbal. Y el actor de fotografía, Madre Selva. ¿Cuál es el actor? El actor de fotografía. Ahí está Aníbal también, en representación de Madre Selva. Siguiente premio.